Si necesitas reggaetón, dale Si quieres bailando, mami, lo paré Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, lo paré Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el manetismo Tu cadera, la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor o el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En ese disco todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando, que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En ese disco todos somos iguales Te ves bonita con tus insalvajes Sigue bailando, que pa' eso te traje Si necesitas reggaetón, dale Chique bailando, mami, lo paré Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Me deja con las ganas, que bien te queda a ti esa faldita Si necesitas reggaetón, dale Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Reggaetón